Mira, Papa, tenemos informaciones claras y precisas de que Diosdado Cabello, juntamente con algunos asesores cubanos y con delegación de Maduro, firmaron el decreto ya para disolver la Asamblea y convertir a Venezuela en un estado unitario de dictadura al estilo de Cuba. Ya eso se sabe, la información la están pasando ahorita en vivo, directo a través del Gerald, de información norteamericana, y noticias directamente de Londres, de Inglaterra, que ellos tienen eso listo, preparado para dar el autogolpe ya este mismo año, antes que el año se vaya. Trata de pasar este mensaje lo más pronto posible a todo el mundo, que la gente no se duerma, lo van a hacer el día 25 de diciembre, no el 24, el 25 de diciembre. Entonces, para que estén pilas y a ponerse las pilas todo el mundo allá, o sea, que no se duerman en los laureles, pues. Es importante que envíes esta comunicación a las demás personas. La información que tenemos son de Estados Unidos y de Londres. Ahorita lo vimos en el Gerald, ¿ok? Dale pues. ¡Gracias! ¡Gracias!